¿Cuántos de los que estamos aquí hemos comprado un curso que no hemos terminado? ¡Aplaudir! Pues esa sensación la tiene todo el mundo. No le voy a comprar el curso a Tony porque es que no lo voy a acabar. Yo tengo cinco libros a medias y tengo cursos a medias y tengo muchísimas cosas que empiezo con la motivación y luego lo pierdo. Y eso juega en contra del cliente y juega en contra del que vende el curso. Lo que están buscando ahora es sentir que eso no va a suceder y que lo que van a encontrar es acompañamiento, un teléfono al que llamar y eso es lo que abre paso a las mentorías. Un curso de 500 euros, ese curso yo lo volví a grabar para lanzarlo por 997 y en lugar de eso me impliqué y lo vendo a 3.000. No lo hice para subir el precio sin más. Lo hice para, digamos, intentar garantizar todo lo que pudiese los resultados de la gente. ¿De acuerdo? Pero yo he detectado esa transición a que la gente quiere que les ayudes, que les acompañes, que les escuches y sobre todo que dentro de tus posibilidades les garantices un resultado. ¿De acuerdo? Yo nunca garantizo resultados, yo garantizo proceso. Yo digo, yo no sé a dónde vamos a llegar, pero sí que vamos a remar fuerte los dos. Los cursos siguen estando, las mentorías siguen estando, van a seguir estando los cursos, van a seguir estando las mentorías y muchas cosas nuevas que todavía ni siquiera conocemos. Insisto, no os creéis a nadie que os diga, esto ya no funciona, ahora esto hay que hacerlo así o así. Créeros al que diga, merece la pena intentar esto y esto otro. Me está saliendo bien, ¿no? ¿Me está gustando? Gracias, mamá.